La furia del cierzo, el rostro del tormento, el ímpetu de Alfonso I, la convivencia entre distintos pueblos, las intrigas de un reino o la resistencia popular ante el fuego. Los protagonistas de nuestra historia, reunidos en el palacio que fue testigo de esos acontecimientos. Descubre el alma de nuestra historia. Alma Mater Museum. Alma Mater Museum.